Tiete, aquí la agencia, Diana Al habla. Tu misión consiste en eliminar a Vladimir Zupikov, el cuarto general traficante de armas. Ha desertado y se ha dirigido a la embajada alemana para pedir asilo. Es de vital importancia para nuestro cliente que su maletín sea recuperado. Contiene un sistema de teledirección que el general tratará de vender al mejor postor en Occidente. Esta noche hay una fiesta en la embajada a la que asistirán la flor y nata de la sociedad. Una tapadera ideal para tu misión. Así que lleva smoking. Sentimos no haberte conseguido una invitación. Y recuerda, la seguridad será extrema y será imposible introducir armas desde el exterior. Hay más. Los rusos están furiosos ante la posibilidad de que un antiguo general deserte a un país de la OTAN. Tenemos vídeos de seguimiento de un agente de Speznad que ha sido invitado a esa fiesta. El vídeo te ayudará a identificar a la gente. También grabamos la llegada del general a la embajada. Asegúrate de conseguir ese maletín. Es un procedimiento de la CIA. No déjune de ellos. No. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?